¿Qué es el Próximo 11, 12 y 13 de octubre? El Próximo 11, 12 y 13 de octubre? Y como también lo hemos anunciado, está previsto que este Pleno del Comité Central analice, discuta y resuelva todo lo relativo de nuestra parte al acuerdo suscrito el 16 de septiembre por el Gobierno Nacional de Venezuela y un sector de la oposición venezolana, todo lo que involucra para los que lo suscribieron ese acuerdo y como hay indudablemente planteamientos que se han hecho, no solamente que emanan de ese acuerdo, sino que incluso también de reuniones bilaterales y multilaterales que hemos tenido con dirigentes del PSUV, con representantes de la Dirección Nacional del PSUV y de otras organizaciones, discutiremos también y analizaremos lo relativo al planteamiento de la reincorporación o no de las y los diputados comunistas en la Asamblea Nacional en desacato. Nosotros no dejamos ni tenemos previsto dejar de darle ese apellido que legítimamente se le ha adoptado a la Asamblea Nacional, al Parlamento Nacional con respecto al desacato porque es una realidad objetiva que ha señalado de manera reiterada el Partido Comunista de Venezuela y es una realidad que se mantiene al día de hoy porque los elementos que dieron origen al desacato no han cesado, no han desaparecido y además en lo fundamental, lo decimos y lo ratificamos, los señalamientos que hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela con respecto a esta Asamblea Nacional en desacato, como nido, como núcleo fundamental de los procesos de desestabilización institucional en nuestro país, al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano, esa situación en lo fundamental se mantiene, pero en un contexto político que nosotros incorporamos en el análisis y en el debate amplio que vamos a desarrollar este próximo fin de semana. Además, es importante resaltar que dentro de ese conjunto de acciones y luchas que se vienen adelantando, que se vienen desarrollando, en el marco del decimoquinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, se ha decidido que el conjunto de la dirección participe el sábado 12 de octubre, en horas de la tarde, acá en el teatro del edificio Cantaclaro, en un acto que se desarrollará en demanda reiterada, como se ha hecho ya a lo largo de 25 años, por la repatriación del camarada Illich Ramírez Sánchez. Los mismos 25 años que, ilegal e ilegítimamente, lleva secuestrado por el imperialismo francés. Y se realiza, además, en el marco de las conmemoraciones de sus 70 años de vida, sus 70 años de combate. Por ende, entonces, una demostración de la posición firme e inclaudicable que mantiene y que ha mantenido a lo largo de todos estos años el Partido Comunista de Venezuela, su dirección nacional, el Comité Central, participará en este acto que se está organizando junto con otro conjunto de organizaciones e invita, por supuesto, al pueblo venezolano, en particular al pueblo de Caracas y a sus organizaciones revolucionarias a participar y activarse y a movilizarse por esta justa causa.